A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 9 de Filipenses, capítulo 1. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. A veces no sabemos cómo orar. Eso puede ocurrir cuando otros nos piden que oremos por ellos, pero se sienten incómodos compartiendo detalles personales. O tal vez hemos perdido el contacto con una persona de nuestra lista de oración, por lo que no estamos seguros de cómo interceder en oración por ella. También podemos estar confundidos sobre nuestras propias peticiones, en especial cuando las circunstancias son complicadas. Cada vez que estemos inseguros, podemos buscar la dirección de Dios en las oraciones registradas en la Biblia. Aunque a menudo tendemos a centrarnos en preocupaciones prácticas relacionadas con nuestras circunstancias, la prioridad del Señor es la salud espiritual. Eso es lo que vemos en la petición de Pablo para los cristianos de Filipos. Les dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Estas son buenas pautas a la hora de orar por otros, pues impactan nuestras emociones, las cuales pueden llevarnos por el mal camino a menos que seamos dirigidos por el discernimiento y la sabiduría de Dios. Todos necesitamos la ayuda del Señor en estas áreas, así que no dudemos en pedírsela.